Podcast TDH, bienvenidos. Y que la gente, la hinchada del Deportivo Cali, pues no está acompañando al equipo. Es un tema que no es de ahora y es un tema que ya viene volviéndose frecuente. Y me acompaña Samir Rojas, que normalmente hace la parte de fotografía con nosotros. Pero hoy también se está animando a este podcast porque seguramente tiene mucho que hablar desde su experiencia. Así que Samir, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola Juanse, un saludo especial a todas las personas que nos sintonizan. Me gustó mucho esa parte del globo terráqueo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde sea el uso horario que usted nos sintoniza. Y bueno, vamos aquí a hablar un poquito de lo que puede ser este tema álgido. Que puede ser también, o que es motivo de bromas, de cargadas, de folclore de fútbol. Pero que dentro de todo también tiene, en mi parecer, un trasfondo que debemos cambiar. Definitivamente, para hablar de la baja asistencia del Deportivo Cali. Y tenemos que separarla entre lo que es la actualidad y también la transición de lo que es una hinchada nueva del Deportivo Cali. Porque estamos hablando de que hay una hinchada nueva. Que ya no es los mismos hinchas longevos de hace mucho tiempo que han visto todos los títulos. Todavía se conservan unos muy pocos, muy grañaditos. Que son los que todavía asisten al estadio frecuentemente. Pero hay una generación que definitivamente es... Empecemos a desarrollar. ¿Por qué será el tema de la baja asistencia? Pues a ver, estamos hablando del estadio del Deportivo Cali. Un estadio situado más o menos unos 12, 15 kilómetros del casco urbano. Vamos a empezar por todo eso. Un valor de un peaje que no es para nada económico. Es una distancia considerable que algunos hinchas hasta hacen a pie. Ahora, a esto sumado el acceso. Llegar al estadio. Si vas temprano, vas con tiempo y no te coges la congestión. Bien, gol. Entras fácil. Diremos que el primer punto es el tema financiero por el cual la gente no va. Porque sí, hay que hacer una inversión importante. Es verdad que en el peor de los casos quien no invierte, pues se está yendo a pie. Que se está invirtiendo en una cuestión física, que no es una cosa que se debe bajar de lado. Es el sacrificio que hace el hincha. Más de una u otra forma también pienso de que, listo, el hincha del Deportivo Cali específicamente se mofa mucho de que tiene un estadio propio. Pero, pues a ver, pues sí, vos tenés un estadio el que todo el tiempo te mofas. Es como comprar una casa en Ciudad Jardín y la compraste y la deshabitaste. Y sí, tenés una casa, pero no la habitás. Es que el ejemplo es como algo así, ¿no? Sí, que tenga un estadio, pero la gente no se apropia del estadio. Y ese es el primer factor, ¿no? Digamos que el factor financiero. Pero, ¿cuánto también puede llegar a afectar el tema de resultados? Que en últimas, yo honestamente le hablo claro. O sea, yo siento al hincha del Deportivo Cali completamente desanimado y divorciado del sentimiento real que el equipo debería producirle. Sí, porque es que los resultados siempre van a ir de la mano de una buena asistencia, ¿no? O sea, cuando tu equipo va ganando, cuando tu equipo es figura, está peleando los primeros lugares, siempre vas a querer estar, siempre vas a hacer el esfuerzo. Pero si tu equipo viene como en estos momentos de tres derrotas, bueno, dos derrotas en línea en este caso, y te ponen un partido martes 7.30 de la noche, va a ser muy complicado por los otros factores. Hay personas que trabajan, que no alcanzan a salir a tiempo de laborar, al otro día madrugan. Un partido 7.30 se va acabando, ¿qué? 9.15, 9.30. Sí, va a llegar tarde a la casa. A lo sumo más la salida. Si no contas con transporte y te vas en los buses que pone el equipo, mal contada es otra hora. O sea, que vas a llegar a tu casa cerca de las 11, 12 de la noche. Es que, a ver, hagamos un recuento. El Cali viene a ser campeón 96, 22 años y ser campeón. Sí. 98, 2005, ahí ya tenemos un lapso de 7 años y después 2015, 10 años. Es decir que, o sea, si hacemos un mal contado, el Cali ha ganado cuatro títulos y un lapso de tiempo bastante largo. A eso súmele una cosa que molesta más. Santa Fe estaba por debajo del Cali en estrellas. Y Santa Fe ahora cogió al Cali y ganó una suramericana y ganó una suruga. Y se cansó de ganar Superligas. O sea, si contamos los títulos en todo eso, superó al Cali. El Junior estaba por debajo del Cali. Ahora lo cogió. Nacional, hasta cierto punto de la historia tenía las mismas estrellas que el Cali. Nacional ya va con 16 estrellas, sumó una Copa Libertadores de más, sumó Superliga, sumó otras muchas cosas. Entonces, esa molestia generalizada del hincha del Deportivo Cali y también de ver sus otros rivales de al lado conquistar y conquistar cosas, pues yo creo que el ánimo lo tira al piso. Y eso no es una mentira. No, y también en cierta forma eso te genera nuevos hinchas. Es que ¿cuál fue el último de verdad ídolo del Deportivo Cali? Listo, la gente dice Andrés Pérez. Ok, listo, está bien. Pero de ahí para allá nos toca remontarnos mucho tiempo atrás. El Cali del 99 de pronto. O sea, que nos toca remontarnos más o menos a que la referencia del último Cali que jugó, que enamoró y que usted dice ese equipo del 99. ¿Dónde está Arley Betancur? La Pelusa Pérez, Víctor Bonilla y siga sumando los que usted quiera, Mario Alberto Yepes, bueno, Viveros, o sea, muchos jugadores. Claro que uno, esos referentes reales. Pero ¿sabe algo? Hay una persona que está en línea que nos puede ayudar un poquitico a ilustrar este tema, que conoce todo el tema de la historia. Es uno de los historias más importantes del fútbol colombiano, para mí el mejor, el mayor. Don Guillermo Ruiz, ¿qué tal? Saludo cordial para usted. Hombre, qué bueno escucharlo y usted más que nadie nos puede ilustrar. Que yo es que yo me acuerdo y hablábamos aquí de que los estadios, al menos el estadio del Pascual Guerrero para ver al Cali, nunca bajaba de 15, 20 mil personas en un partido más o menos, en un partido top contra rivales, pues se llenaba mucho más. Esa transición, don Guillermo, ¿dónde es que sucede entre el hincha actual que no acompaña y el de antes que al menos estaba en casi todos los partidos? Pues mire, yo soy de la idea, el deportivo Cali acostumbró a los hinchas, en la época de los 80, de los 60, de los 70, en fin, a traer jugadores de primerísimo nivel, a dar un espectáculo, y a ganar partidos, y a ganar campeonatos, y la gente se acostumbra a eso. No hay nada más lindo que ganar. Y el Cali se demoró, después de los 60, 20 y tantos años, hasta el 95, 96, volvió a ganar con este coso un campeonato. Eso es mucho tiempo. Y luego, después de ese torneo, el equipo no ha sido lo consistente que el hincha quisiera que fuera. Yo recuerdo, yo nací en San Carlos, en Ingenio, don Carlos Almiré, jefe de mi padre, estuve en Ingenio, fui muy cercano al Deportivo Cali, y siempre lo veo como un equipo grande, todavía lo veo como un equipo grande. Pasando por una situación muy particular, porque cuando no se acierten las contrataciones de pronto, cuando el equipo no tiene una línea de jugadores para mostrar, en Ingenio quiere ver un espectáculo, quiere ver que el equipo, además de ganar, quiere ver jugadores, quiere ver talento, y a eso no se ve. Ahorita no son un montón de atletas, como dicen ahora, que corretean todo el mundo. La televisión se lleva la sintonía, ya la gente de pronto se aperece un poco por ir a fútbol, y sin duda que la violencia, el hecho de que a los estadios se han llegado un montón de emponcetes, y hay gente que entra, uno va caminando desde el estadio, y te viajan a pedir plata, y te muestran cuchillos, y ya la gente que ha decidido con la familia, ya no va. Es apenas obvio, tiene temor. Esas son muchas cosas las que se suman, para que de alguna manera eso influya, el que vinca el Deportivo Cali, que siempre fue el jugador del equipo, yo no digo que hubiera 30.000 todos los partidos, pero si hubiera 15.000, 18.000, cuando yo estuviera en el Deportivo Cali, bueno, también es cierto que teníamos un equipo que no quería ver todo el mundo, pero igual era una situación en la cual el hincha gozaba con el equipo, que pronto no era campeón, pero peleaba los títulos, con Nacional, con Millonarios, contra Tapé, con Juniors, había muchas cosas de por medio que hacían que el hincha se apegara al calio, si era. Entonces, de pronto ha partido un poco el apego, de pronto la violencia, de pronto la tradición, de pronto tantas cosas que influyen en que el hincha, de alguna manera, también la parte de los costos, de la boletería, entonces un montón de cosas que influyen necesariamente en que el hincha se ve un poco del estadio, y vaya menos. Don Guillermo, hablábamos aquí con Samir de la importancia de que es para el hincha, de que un equipo obviamente gane títulos, eso es lo que quiere todo hincha. ¿Usted cree que por la poca frecuencia en la cual el Deportivo Cali gana títulos, de una u otra forma esté afectando también para que no solamente no conquiste nuevas generaciones, sino para que los que están que son hinchas, pues, no le crean mucho al equipo, y por eso no acompañan? Sí, yo creo que para un niño, para que un niño se haga hincha, mire usted que aquel periodo de la América que fue supercampeón de todo, que peleaba las copas y todo lo demás, trabajó una hincha joven increíble. Hoy América tiene hinchas en Cali, en Medellín, en Barranquilla, donde usted quiera. Tienen menos hinchas ni en Medellín, y menos millonarios, por ejemplo. Entonces, eran equipos que normalmente llevaban muchísima gente a los estadios, pero cuando se deja de ganar, cuando el equipo deja de figurar, ya el Cali no figura en Copa Libertadores, porque en una época era uno de los famosos, de los garantes de la Copa, y ahora les dejó de figurar en la Copa hace muchísimos años. Eso, pues, es apenas obvio. Pero sí el Cali tuvo una época maravillosa con Corallet, con Bilardo, con Manera, con Eduardo Retá, jugadores como Julito Nortiz, Alberto Benítez, el coscocho que murió hace poco, en fin. Un montón de ingredientes creaban a Licha, casi que la obligación de ir a verlo, porque no había nada más de medir el Cali que jugara bien, que esperar una tarde cualquiera el coscocho era un gol olímpico, una cosa maravillosa. Desapareció todo eso. Hay mucha marca, hay mucho atleta, pero no sé si un rato, y me cuento una cosa más que es lo que más es tristeza. Hablamos de que tenemos la mejor riga del mundo, cosas que yo no comparto. Es jugar cualquiera. Usted, por ejemplo, ve en los niños hoy, hoy en cualquier parte, que los niños que reconocen los jugadores de Barcelona, Central Madrid, en Valle de León, no tienen ni idea si no hubo en el Cali, que hubo una alianza petrolera, ni en Magdalena. Esa era una cosa que habitualmente todo el mundo sabía. Nos llamamos a los niños de los equipos, compartíamos con los amigos la tertulia, todo en medio desapareciendo, y, por lo tanto, eso afecta necesariamente sentir de mí. Ahora, si hay una posible solución, ¿qué tendría que hacer un club, digamos, para poder recuperar su propia hinchada? No estoy hablando de hinchas nuevos, sino con quizás su propia hinchada, porque uno ve que, por ejemplo, en el hincha del Cali hay un divorcio con los directivos, no le creen a los directivos, no le creen a los jugadores, y pareciera que hay fisuras por todo lado. Si mire, lo que tenemos que tener en cuenta, no podemos, pues, alegremente, tirarle el agua sucia a todo el mundo. Yo creo que hay un fenómeno universal que es que el club se encareció de una manera impresionante. Usted antes traía a Colombia por 500 mil dólares en los años 70, dos jugadores, dos jugadores de nivel, dos jugadores que llegaban de River, de San Lorenzo, de Racing, de Boca, yo no sé, de equipos grandes, porque el dinero alcanzaba, pero usted tiene que traer jugadores de Alto Sidi, de Juventud Antoniana, de Belladista, jugadores que cuestan muy poco y que obviamente no tienen la calidad que tenían aquellos que llegaban en aquella época. Inclusive los veteranos que llegaban hacían diferencia, uno se acuerda de una vez tres corbatas, aquí llegó un palavecino, llegó Hugo Horacio López, que de alguna manera hace una diferencia importante con respecto a los nuestros. Y era un espectáculo maravilloso, el fútbol era delicioso el domingo con los amigos, en fin, pero los costos, los jugadores ya han encarecido de tal manera que es absurdo lo que se está manejando en términos económicos. Que un jugador se meta al bolsillo 120 millones de pobres mensuales y es una cosa que hay que considerar. ¿De dónde sacamos estos cotidiosos para pagar todo ese montón de jugadores que valen toda esa plata? Entonces, eso también influye, o sea, aquí hay un conjunto de cosas que no podemos, yo no me atrevería pues alegremente echarle pago sucio a todo el mundo porque no tiene sentido. Yo creo que hay cosas que hay que tomar con calma, hay que analizarlas bien. Sin duda que un equipo que se arma bien con dos o tres buenos jugadores lleva a la gente en el estadio, eso nunca lo puse en duda. Hay equipos que con dos o tres incorporaciones haciendo un esfuerzo ponen a caminar el equipo, lo ponían a caminar hoy es más difícil, pero llegaban dos o tres jugadores y hacían diferencia y caminaban los equipos. Hoy no, hoy juegan mucho jugador de regular rendimiento, por costos también nos contratan fácil, entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, creo que es un análisis bien juicioso de toda esa situación, todos creo que tenemos culpa, pero también todos tenemos la responsabilidad de sacar esto adelante, porque yo sí veo que la gente que regresar a todos los días menos porque encuentra pocos atractivos para ir a poco. Guillermo, mil gracias la verdad por estar con nosotros, usted sabe que es un privilegio siempre poder contar con su experiencia y poder contar con su sabiduría y todo el conocimiento que usted tiene, mil gracias. No, con muchísimo gusto, yo simplemente te dejo la inquietud de más una reflexión, creo yo que todos tenemos mucho que ver en este tema, es por analizarlo, así como lo están diciendo ustedes con juicio, pero hay que compartir también la responsabilidad de tratar de dejar esto adelante entre todos. Bueno, Samir era don Guillermo Ruiz, el historiador más grande del fútbol colombiano, pues una voz autorizada que nos habla de esos temas. Sí, muy interesante lo que acaba de decir don Guillermo y viene muy de la mano de lo que mencionaba hacía rato, que es el tema de títulos, igual, más hinchas. Es correcto. Una ecuación fácil. Sí, y toca un temita ahí que le vamos a dar, no le vamos a dar mucho bombo, porque ya hemos hablado hasta el cansancio de eso, pero es el tema de la violencia, que definitivamente desde el nacimiento de las barras en los 90, fíjese que mi abuelo iba mucho al estadio y desde el nacimiento de las barras no volvió nunca más porque él sintió que el espacio que él tenía como hincha de familia ir a ver, a divertirse el fútbol se lo cambiaron por actos delincuenciales, por robos a las afueras del estadio y eso alejó a la familia y mucha gente del fútbol. Sí, hay mucha gente que no va, hay gente que no va a un clásico, no se lo permiten ellos mismos porque se sienten amenazados, entonces el tema de la violencia sí ha permeado mucho en esto, no se le dimensionó en su momento lo que podía conllevar esto y pues hoy vemos como estas consecuencias. Es correcto y eso es un tema que tendrá que ser tratado porque mientras eso no se ha tratado pues la familia seguirá alejada de los estadios y eso es un público importante. Sí, porque ya estamos viendo violencia también en las otras tribunas como oriental y occidental. porque se han apoderado otra gente que no va a ver fútbol sino que se han disfrazado de hinchas para cometer sus actos delincuenciales pero es un tema que trataremos en otro podcast. Aterricemos nuevamente ahora vamos con la actualidad del Cali. Pues esa parte de la actualidad del Cali también pasa por dos factores ¿no? Yo creo que uno es el tema político lo que ha venido siendo estas últimas dos dirigencias y el mismo tema del acceso al estadio. Creo que eso sigue siendo como un talón de Aquiles pero yo noto como muy divorciado a los hinchas con esta junta directiva ¿sabes? Es que desde el arranque porque es que yo me acuerdo en el torneo Fox en este año que empezó y en otros partidos donde algunos dirigentes del Cali se agarraban a alegar con los hinchas. Eso fue unos bochornos impresionantes en los estadios y si tú atacas tu propia hinchada y si tú no te das el lugar que tienes como directivo definitivamente eso la hinchada te lo cobra y me parece que la junta directiva no ha sabido manejar a lo que es el hincha como tiene que ser el trato que el hincha debería merecerse. Sí, también pesa un poquito lo que como se vivió esta campaña ¿no? Fue una campaña electoral muy parecida a lo que pueden ser unos comicios presidenciales y yo recuerdo cuando empezó el primer partido por cierto de este deportivo Cali bajo esta junta directiva el Cali no recuerdo el rival si fue envigado o un equipo de estos llamémoslos chicos pero ha sido el único partido en el que yo recuerdo que apenas pitó el juez central toda la tribuna occidental volteó a chiflar al presidente hacia el palco entonces eso también muestra como ese desacuerdo y entonces vienen que la plata para donde se va que no se invierten en jugadores y los jugadores definitivamente son los que mueven el espectáculo si sumado a eso a que el Cali pues no tuvo contrataciones no tuvo nombres que de pronto pudieran llamar la atención del público y pues que eso de una otra forma también aleja pero vamos a hablar con uno de los dirigentes del Deportivo Cali estamos con el señor Rodrigo Cobo gerente del Deportivo Cali gerente gracias por atendernos a esta hora y bueno primero que todo hacer una pregunta muy puntual ¿por qué cree usted que al hincha del Deportivo Cali no le está llamando la atención ir al estadio y por qué cree usted que el tema de las tribunas vacías ¿por qué no han logrado convencer al hincha? Juan recibe un cordial saludo digamos que pueden existir varios factores que argumentan los hinchas del Deportivo Cali quizás la distancia quizás la dificultad para entrar o salir sobre todo esta última y también puede ser el tema de la fase en la que se está jugando de pronto esperan partidos más definitivos pero sí esperamos que la hinchada del Cali acompañe un poco más en estos partidos que se vienen y de igual forma para el partido contra Deportes Tolima por la semifinal de la Copa que al pasarla llegaría a la final y podía acceder a tener un cupo para la Copa Libertadores del próximo año esperamos que de pronto haya un poco más de acompañamiento y que el equipo se sienta acompañado por su hinchada gerente con el saludo cordial quisiéramos saber cuál es el promedio de asistencia que ha tenido el Cali esta temporada el promedio puede estar quizás alrededor de 6-7 mil personas por partido de asistencia al estadio del Deportivo Cali obviamente queremos que se mejore que para los próximos partidos reitero podamos tener una mejor asistencia de público en el estadio del Deportivo Cali gerente por último pues bueno no ha sido la asistencia como la que ustedes han pensado pero han pensado en algún tipo de pronto de promoción o algo para estos próximos partidos de pronto para traer un poco más de público y tratar de convencerlo a que vuelva a Palma Seca para los dos partidos que se llevarán a cabo la próxima semana en condición de lo que habrá una promoción que saldrá muy posiblemente entre hoy y mañana y el comité ejecutivo está evaluando la posibilidad de hacer de pronto algunos combos o promociones adicionales para que podamos tener mucha más gente en el estadio acompañando al equipo un saludo muy especial Juan y esperemos que para los próximos partidos reitero podamos tener una mejor asistencia de público en el estadio del Deportivo Cali ahí teníamos al gerente del Deportivo Cali don Rodrigo Cobo que muy amablemente nos atendió bueno nos explica un poco de lo que son las cifras lo que es para él la falta de asistencia pero ahora metámonos con los que son los dolientes los que pagan la boleta los que sufren todo este con la hinchada sufrida claro porque un hincha a ver un hincha viendo lo que decías ahora viendo a los rivales campeonar ganando títulos internacionales y vos ahí siendo campeón cada 10 años no creas que el hincha del Cali también ha sufrido y me parece que tiene mucho aguante así que vamos a escuchar algunas opiniones algunos audios que los hinchas enviaron a nuestro portal de tiempo del hincha y vamos a ir debatiendo primero tenemos a Hugo Calvo Hugo Calvo que es un fiel hincha del Deportivo Cali pero que ve el fútbol y ve al Deportivo Cali con mucha objetividad sensato escuchemos a Hugo entonces hola Samir saludo a usted y a todo el grupo de tiempo del hincha pienso que hay muchos factores entre los cuales empezamos a destacar que el hincha del Cali es un hincha muy exigente empezando porque este grupo directivo esta junta directiva no ofrece al espectador digamos un ánimo en cuanto a la contratación de sus jugadores lo segundo es que la idea del estadio del Deportivo Cali es bastante compleja empezando porque si vos revisas los partidos del Cali son unas fechas que la verdad pues son muy complicadas martes sábados a las 5 de la tarde 6 de la tarde hay algunos partidos los domingos que pues bueno ahí si es más fácil para muchas personas transportarse hasta allá si vos tenés carro es echarle gasolina al carro es pagar el peaje más el precio de la boleta más lo que tú vas a consumir eso es alrededor de 50 80 mil pesos que te vas a gastar yendo al estadio del Deportivo Cali ¿no? empezando por ahí bueno más o menos lo que pensamos ¿no? lo que argumentamos si un concepto muy claro hasta te hace una un balance financiero de lo que te puedes gastar yendo al estadio del Deportivo Cali y sí que no es una plata cualquiera y es una inversión importante la que uno tiene que hacer pero yo no concuerdo con él el algo o sea si han habido partidos en horarios bien ¿contra qué rival? no no recuerdo pero de todas maneras la gente no va entonces a eso voy ahí voy el hincha colombiano es clasiquero y no solamente clasiquero pero más que eso más que eso es el tema motivacional tía yo te aseguro que el Cali viene bien enamora a su hinchada está jugando bien al fútbol tiene una secuencia constante de haber ganado constantemente yo no digo que todos los años pero pues haber sumado títulos te aseguro que el hincha vuelve y se toca y eso le motiva a ir a ver fútbol y no se va para panza los domingos para hacer cualquier otra cosa porque la gente hoy en día prefiere cambiar un partido de fútbol que por irse a hacer cualquier otra cosa y que a veces se cruzan con fechas importantes día del padre día de la madre pero yo me acuerdo de algo cuando yo era más pelado que iba al estadio podía hacer el día del padre el día de la madre en el día de lo que fuera semana santa y uno iba sagradamente al estadio porque te motivaba a ir al estadio entonces es a lo que voy la motivación en el hincha no está por lo que usted quiera por el tema dirigencial por el tema de jugadores todo eso es completamente válido el dirigente va a decir que es que está pasando lo mejor para el equipo que es que las finanzas y todo este tipo de cosas que pronto para la cabeza del hincha no caben y no va a entender y que al último esto es fútbol y esto es deporte y que los títulos volvemos a hacer hincapié lo mismo es lo que a vos te va a dar que la gente esté motivada escuchamos a otro hincha si escuchemos bueno escuchemos a un querido amigo de esta casa Andrés Ruiz que tiene el siguiente concepto para nosotros la gente no acompaña al Deportivo Cali por una sencilla razón jugamos mal jugamos feo somos lo que puede hacer Cristian Rivera y ya nada más porque DT no hay el DT está casado con Cabrera y todos los goles entran por los lados de Cabrera y realmente los cambios vas perdiendo el partido en el minuto 40 minuto 30 minuto 50 y los cambios los hacen el 88 en el 90 para ver un milagro o sea eso mejor dicho por muchas razones la junta directiva todo está mal en la institución entonces por eso no apoyan al Deportivo Cali por eso no acompañan de apoyar apoyamos siempre si y no ya puntualiza Andrés mucho en jugadores si y no o sea tienes razón que hay jugadores que están en muy bajo rendimiento y que ya es hora y merecen la banca en serio pues porque a ver si se tocan un poquito no vamos a negar que el nivel de Matías Cabrera que para mí es un tipazo como persona para decirlo que viene un rendimiento cada vez en peor en descenso su dinero está jugando no moja una por estos días y el técnico si me parece que tiene que empezar a tocar jugadores pero yo creo que si algo tiene esta versión del Cali esta al menos hasta hace algunas fechas muchos hinchas coincidían con lo que te voy a decir a continuación salvo esas últimas fechas por el tema Cabrera que eso es puntualmente el tema Cabrera la molestia del hincha con Pucineri es que si algo tiene el Cali es eso técnico no le pusieron nada no le trajeron refuerzos antes con lo que tiene que a mí me sigue pareciendo que el Cali no tiene un equipo cualquiera sino que tiene un equipo competitivo pero él desde lo motivacional ha hecho mucho usted que ha estado conmigo cerca de él es consciente de eso que la parte motivacional la trabaja es un técnico que le habla mucho a los jugadores vimos en el caso de la jugada particular de Arroyo vemos que le da confianza lo puso a patear en Barranquilla entonces el técnico también tiene como su mano y se ha visto pero pues ahí también viene un poquito lo que hablaba Andrés del tema de los cambios y esto pero me parece que hace mucho con muy poco es correcto si tendrá cosas que corregir ese tema de los cambios si o sea moverle en el momento donde tienen que mover al equipo más él tendrá digamos alguna razón por la cual lo haga así que bueno escuchemos a otro hincha del Deportivo Cali a ver que tiene para decirnos la baja asistencia del Estadio Deportivo Cali tiene un denominado comité ejecutivo un comité que no planeó un comité que pisoteó al hincha un comité que alejó a los hinchas sacando uno de los últimos ídolos que tiene la institución como Andrés Pérez sacándolo por la puerta de atrás un comité que no trajo refuerzos que prometió que miente descaradamente que no gestionó ni siquiera una indumentaria porque llevamos dos años con la misma indumentaria y porque simplemente tenemos un equipo con jugadores muy honestos muy honrados pero un equipo que le faltan jugadores de jerarquía que sepan ganar partidos entonces ahí está alejado el hincha del Deportivo Cali a la espera de que este comité si fracasa este año se vaya y que lleguen nuevos aires y un comité que traiga nuevamente al hincha del Deportivo Cali Carlos muchas gracias por su opinión al CETOC se mete en otros temas más complicados bueno le echa la culpa completamente al comité ejecutivo que a mí sí me parece honestamente que le ha faltado un poquitico más de tacto específicamente con el hincha y toca un tema que fue al hincha le sigue doliendo mucho la manera como sacaron a Andrés Pérez y yo sí te voy a decir una cosa para mucha gente Andrés Pérez será ídolo para otros no para otros será sindicalista mercenario todo lo que la gente ha dicho a Andrés Pérez yo honestamente de lo personal no tengo nada que decir siempre en rueda de prensa en zona mixta nos atendió bastante bien nos decían muchas cosas de él desde la interna cosas no comprobadas al menos por mí muchas cosas dijeron pero a la hinchada sí le dolió muchísimo que al menos un referente del equipo que se apropiaba de una u otra forma de la manera que fuera de esa camiseta lo sacaron así como si nada sí o sea fue más por el tema del cómo porque me parece que la salida de Andrés Pérez también le dio paso a ver nuevos talentos estamos viendo a Caicedo estamos viendo Surge Rivera Surge Rivera sí porque vimos que muchos jugadores en esa posición durante los 10 años que tuvo Andrés Pérez tuvieron que irse a otros equipos pues como para brillar porque pues digámoslo así él por su condición de ídolo por su buen fútbol por todo lo que vos que era siempre ocupaba ese como ese lugar entonces me parece que era un momento en el que debía hacerse me parece que el Cali también necesitaba como un oxígeno en esa zona medular del equipo pero pues no es el cómo sí o sea me parece que el hincha reclama más de la salida es el cómo se dio no y aparte otra cosa es que dígame jugador antes de Andrés Pérez cuántos años le toca a usted volverse para volver a encontrar una persona que el hincha amara como a Andrés Pérez tiene que dar una vuelta importante y devolver muchos años yo creo que nos devolvemos al 99 aproximadamente más o menos unos 10 años entonces es que no es cualquier cosa y ahora lo menos los hinchas eso lo dices lo decís vos por la edad pero los hinchas jóvenes el único referente que en esos momentos están teniendo que conocen es Andrés Pérez es Andrés Pérez no llegó pues que llegó hace muy poco a la institución y ya aportando la banda de capitán parece que que eso también refleja la carencia de ídolos que tiene el hincha si la carencia de referentes eso es eso es verdad el Cali no tiene referentes cercanos que uno pueda decir no a tal año no te toca volverte mucho tiempo para uno que ha tenido buenos jugadores que ha tenido buenos nombres referentes pero referentes o sea que amados por el hincha después de Andrés Pérez Víctor Bonilla pero y 99 mira todo lo que te estás devolviendo o sea es un tema tenaz escuchemos vamos a darle chico al último hincha que nos está acabando el tiempo muy buenos días Juan C. Cortés mi nombre es Andrés Mosquera hincha del Deportivo Cali simplemente es por los directivos los mismos directivos el presidente se encargó con el subpresidente el vicepresidente perdón de alejar a la hinchada el maltrato a la hinchada a los socios yo no soy socio ¿no? pero uno escucha no trajeron buenos refuerzos todo es una mentira este cuerpo directivo no hay buen director técnico entonces todo eso alejó a la a la hinchada todo eso alejó la hinchada somos un hinchada yo pienso que que de momento o o que se puede decir pues que se puede decir Andrés no no sé no remató como están los hinchas del Cali en ese momento con la desilusión total a ver cuando hay tantos y tantos hinchas que no son dos o tres vicepresidente Marco Caicedo presidente Mejía son muchos hinchas que hablan acerca de que se sienten maltratados ustedes podrán negarse o no hacerlo pero al menos si analizarlo y decir bueno cuál es el motivo por el cual el hincha del Deportivo Cali se siente maltratado al menos hacer el análisis ya ustedes evaluarán si en serio es como ellos dicen o no pero al menos mirar y escuchar dicen que la voz de Dios es la voz del pueblo la voz del pueblo la voz de Dios invertido entonces habrá que escuchar un poquito al hincha a ver qué es lo que también quiere porque el último el hincha hace parte de la institución porque no creo que tantas personas estén pues equivocadas en el mismo concepto y también lo que decía el hincha en este audio y es que reclama mucho el cómo llegaron al poder las promesas que se hicieron en campaña y que hasta ahora para el hincha no las han cumplido a cabalidad se nos acabó el tiempo señor gracias por estar aquí no muchas gracias por la invitación Juan C muy chévere el espacio y esperamos que los hinchas sigan sumándose sigan participando esto es un espacio abierto para el debate para la charla y bueno vamos a tener mucho más podcast de H así es y agradecimiento cordial obviamente a don Guillermo Ruiz al gerente Rodrigo Co a cada uno de los hinchas que participaron con nosotros en este podcast del día de hoy obviamente esperamos que porque al último esto es una cuestión de todos hacer que los hinchas regresen al estadio no hablamos un temita y es que también el periodismo a veces infla jugadores que los convierte una vez en ídolos y no lo son también hace parte los ídolos de cartón hacemos parte del problema muchos de nosotros pero eso será un tema que tendremos que crear en otro podcast acerca de sería bueno hablar un poquito de los ídolos de cartón ídolos de cartón ídolos de papel que no tienen sangre que no sudan la camiseta hacen dos o tres goles dos o tres partidos y se besan el escudo se pegan en el pecho y ya los famosos vendehumo ahí hay de mucha tela para cortar así que bueno esto lo dejamos para otro podcast y obviamente si usted como hincha como seguidor de tiempo de hincha quiere un tema en específico con mucho gusto lo plantea puede venir con nosotros y lo desarrollamos gracias por tanta sintonía recuerde compartir este podcast descargarlo y obviamente comentar estuvo con ustedes Juan C. Cortés ya pasó por acá Sammy Rojas y nos escuchamos en una próxima ocasión chao podcast DDH hasta una próxima emisión